El texto de Jesucristo Vamos con fuerza, declare, es necesario que Cristo crezca en mi vida y que yo disminuya Hagamos una palabra de oración Padre bueno, en esta preciosa noche rogamos mi Dios que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones Tus hijos hicieron este esfuerzo en venir a la reunión, lo cual suplicamos mi Dios Que la nutrición, la fortaleza, la sanidad, la respuesta, las soluciones Sean activadas en el momento en que tu palabra es ministrada Levanta tu mano y di conmigo yo recibo ministración, sanidad, liberación, consuelo, fortaleza, restauración Mi mente se abre Mi espíritu se activa Para recibir la palabra de nuestro Dios Sí Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre En el nombre poderoso de Jesucristo Y por el poder del Espíritu Santo todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma Padre Señor, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento Quiero poner por obra tu palabra Señor Amén Celébrelo por favor Gloria a Dios Tome su asiento por favor Nos encontramos ante una declaración muy importante Que debe de hacerse presente Y debe de impregnarse En nuestra vida personal En nuestra vida cotidiana La importancia de que el carácter La presencia de Dios Se haga presente en nuestra persona Cada uno de nosotros Cada experiencia Cada vivencia que hemos tenido en la vida Hacen que nos manifestemos De diferentes formas De diferentes maneras Según lo que hayan registrado En tu mente y en tu corazón O la forma en que se habituó Nuestra persona Al ver ejemplos como nuestros papás Nuestros hermanos Nuestros ancestros Y vemos aquí una declaración Que debe de traer a nuestra vida Una revisión Una ubicación Una ubicación En nuestra En nuestro carácter Preguntarnos Cuánto Se ha desarrollado El carácter de Cristo En nuestra vida Cuánto ha crecido Nuestro Señor En nuestra persona Y cuánto hemos disminuido Nuestro yo Nuestra forma de ser Nuestra forma de manifestarnos Esta declaración La está haciendo Un hombre de Dios Llamado Juan el Bautista Que está sufriendo Una confrontación En donde sus discípulos Le dicen Oye Juan Fíjate que aquel Que tu bautizaste En el Jordán Estaban hablando Del Señor Jesús Fíjate que el Está bautizando Más discípulos Y muchos Lo oyen Y lo siguen Si a ti te dijeran eso Que sentirías En tu corazón Diciendo Te están abandonando Como que Ya no tienes El punch Ya no tienes La unción Ya no tienes La fuerza Y muchos Te están abandonando Que cree que se siente Que te digan eso Por lo menos Diga A o B O C Porque hermanos Pregunto Que cree que se siente Que te digan Ya Estás Viejo Se siente feo No Ya estás Chucho O estás Chocheando No Que se siente Hijos Se siente feo Y fíjense Que Cuando le dicen Al profeta Juan el Bautista Esta declaración Él responde De una manera Tranquila Él no se No se inquietó Por lo que Responde Quién sabe Que sentiría Dentro Pero su respuesta De él fue Es necesario Que él crezca Y que yo Disminuya Es necesario Es necesario Que él se vea Es necesario Que él Se eleve Es necesario Que él Resplandezca Pero quiero Quiero tomar Este texto Para traerlo A nuestra Vida Personal Porque muchas Veces Somos Confrontados Muchas Veces En esta Tierra Entramos En un Cuadro Comparativo Y la Gente Comienza A compararte Las personas Comienzan A emitir Voces Que No son Voces Que animan Sino Son voces Que debilitan Voces Que enferman Voces Que te hacen Sentir Mal Y entonces Entra En operación Lo que Está grabado En tu Corazón Lo que Está grabado En tu Vida Lo que Has Impregnado En tu Persona Y eso Hace Entonces Que respondas De una Manera Correcta Eso Hace Que te Manifiestes De una Manera Prudente Entonces Cuando uno Revisa Estos Primeros Capítulos Del Evangelio De Juan En En Algunas Personas Que Están Dentro De Diferentes Escenarios Vemos Como el Señor Nos Enseña A que Mengue Nuestra Persona Y sea Él Quien Se haga Presente Espero Espero Me De Entender Es Mejor Que Él Se Vea Y que Nosotros No Nos Veamos Es De gran Importancia Que se Vea Su Gloria Su Gracia Y Que Nos Nos Pasemos Desapercibidos Porque Eso va A Generar Una Protección Pero También Se Va A Activar Una Gran Cantidad De Bendición Para Nuestra Vida Para Nuestra Familia Y Para Nuestra Congregación Levante Su Mano Y Diga Bendición Para Mi Vida Bendición Para Mi Familia Y Bendición Para Esta Casa Y Con Fuerza Declaremos Padre Del Cielo Bendícenos En Sancha Nuestro Territorio Que Tu Mano Este Con Nosotros Y Líbranos Del Mal Cuando Vemos Un Evento Un Escenario Donde Invitan Al Señor Jesús A Una Boda En El Capítulo Dos De Este Libro De Juan Aparece Una Necesidad En Esa Boda Aparece Una Manifestación De Escasez Se Terminó El Vino Levanta Tu Mano Y Que No Se Acabe El Vino Señor Que Fluya La Alegría La Sabiduría Y La Buena Salud Lo Lo Vamos Hacer Con Fuerza Porque Cuando Declaramos Esto 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 Se Impregna Nuestra Vida Con Fuerza Diga Abundancia De Alegría Abundancia De Sabiduría Y Una Extraordinaria Salud Se Va La Enfermedad Se Va El Dolor Se Va La Infección Se Va El Malestar Somos Sanos Somos Bendecidos Gracias A Nuestro Señor Jesucristo Algo Que nos Muestra El Señor En Ese Evento En Esa Reunión Es Una Necesidad Se Acabó El Vino Por Muy Previsor Que haya Sido El Director O El Quien Organizó La Fiesta No Calculó Bien Y Se Acabó El Vino Pero Una De Las Cosas Que Yo Veo Ahí Es Que Aparece En Escena Miriam O María La Madre Del Señor Aparece En Escena Se Menciona Al Novio Se Menciona A Los Disípulos Se Menciona Al Maestres Sala O sea Al Que Decantaba El Vino Pero Quien No Aparece En Ese Escenario La Novia No Aparece En El Escenario Para Nada Levanta Tu Mano Y Es Necesario Que Él Crezca Y Que Yo Disminuya No Aparece Sabe Quien Aparece En Escena Haciendo El Milagro La Presencia De Yeshua Nuestro Señor Es Quien Aparece Cambiando Esa Tristeza En Gozo Cambiando Esa Escasez En Abundancia Cambiando La Mentalidad Y El Comportamiento Que Todos Desarrollaban O Se Desarrolla Actualmente Que Se Otorga Primero El Buen Vino Y Al Último Se Deja El De Menor Calidad Como Ya Todos Están Entrados En Un Ambiente De Ya Lo Que Te Den Ni Siquiera Lo Sabes Detectar Pero El Señor Cambio Eso Y Dice No Si Mi Presencia Está Con Ustedes Vienen Tiempos Mejores Si Mi Presencia Está Contigo Yo Voy A Darte Lo Mejor La La Gloria Postrera Será Mejor Y Será Mayor Que La Primera Vamos Levanten Su Mano Nos Va Ir Bien Nos Va Mejor Estamos Bien Dios Está Con Nosotros Pero Hazlo Con Alegría Diga Yo Y Mi Casa Serviremos Al Señor No Aparece La Novia Porque Sabe Ser Prudente Porque La Novia No Se Exhibe La Novia No Se Presume La Novia Solamente Tiene Comunión Con El Novio Si Estamos Aquí Por eso Ese Principio De que Es Necesario Que Él Crezca Y Que Yo Disminuya Nos Va A Traer Una Apertura De Cielos Maravillosa Seguimos Entonces No Aparece La Novia Pero Si Aparece La Presencia Del Señor Aparecen Las Vasijas Aparece El Agua Aparece Los Colaboradores Pero No Aparece La Novia Levante Su Mano Y Quiero Ser Prudente Quiero Manejarme En Bajo Perfil Teniendo Como No Teniendo Poseyendo Como Si No Poseyera Nada Si Lo Si 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 Claro Porque De Que Dios Te Abre Los Cielos Te Abre Ahorita Lo Vamos A ver El transformó El Agua En Vino El Milagro Se Hizo Presente Dándonos A Entender Que Si Él Crece En Nosotros Si él crece en nuestra vida, el agua se transforma en vino. El primer milagro que hizo Moisés fue el agua transformarlo en sangre. ¿Qué te gustaría? Agua transformada en sangre o agua transformada en vino. La explicación no los da en el capítulo uno, dice la ley fue dada a Moisés. Pero la gracia y la verdad se han hecho manifiestos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más di, a mí me va bien, hazlo personal, estamos bien, porque tengo un mejor pacto. Entonces, ¿quiere usted agua en vino o agua en sangre? Agua en vino. Una vez más profetice y diga, buena salud, abundancia de sabiduría, abundancia de alegría. Interesante la palabra, ¿verdad? Pero hay que dejar que él crezca. Entonces, tú tienes que hacer la siguiente operación. En Lucas 1.31 hay un mensaje que le están dando a María en Hebreo Miriam. Y le dicen a ella, y le dicen a ella, y ahora, está diciendo, y ahora, el tiempo que manifiesta esa declaración es un tiempo presente. Dios quiere que nosotros activemos las promesas en tiempo presente. Que no lo veamos a futuro, ni seas una persona que esperas el mañana, porque el mañana es incierto. Pero si tú lo profetizas hoy, hoy se activa la bendición. Si tú lo crees, di, hoy soy bendecido. Hoy soy libre de toda maldición. Hoy recibo sanidad. Hoy recibo respaldo. La luz resplandece hoy en mi vida. Esto hay que aprenderlo. No estar arrastrando el pasado y contaminando tu presente. No, eso no lo permitamos. Ni seamos tampoco gente futurista. Es que el Señor me va a bendecir. No, es hoy. Bendíceme hoy, Padre. ¿Seguimos? Entonces, le están diciendo a Miriam, hoy, ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En hebreo, Yeshua. Versículo 32. ¿Qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que se gesta en el vientre? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué manifestación se hace evidente si permitimos que nuestro vientre, nuestras entrañas, sea formado el hijo, el hijo o Yeshua? ¿Qué dice el versículo 32? Con toda su fuerza. Amén. Si tú permites que él crezca, si tú permites que él se geste en tu vida y tú disminuyes, si tú permites que esa esencia divina esté en tu persona, entonces, le están diciendo a Miriam, Yeshua, dentro de ti será grande. Vamos con fuerza, diga, su nombre es grande. Su nombre es grande. Su carácter es bueno. Su carácter es bueno. Vamos, diga, rodeado de bendición. Rodeado de gloria. Rodeado de gracia. Entonces, echa a andar un poquito tu imaginación. Desde luego, los hombres no tenemos tal conocimiento de lo que es el dolor de un embarazo o las etapas de un embarazo, pero las mujeres sí lo van a comprender mejor. Ni tampoco los hombres tenemos la experiencia de que es un dolor de parto. No, no lo tenemos, pero sí lo hemos atestiguado, no, que cuando llevas a tu esposa al hospital y si tuviese un martillo te daría una buena, porque va con fuertes dolores. Y aquí le están diciendo, concebirás en tu vientre y darás a luz. Está mencionando dos, el concebimiento para que se geste y a su tiempo se da a luz o aparece el fruto. Por favor, por favor, tócate tu vientre y no te desesperes todo a su tiempo. Porque muchas veces las personas se desesperan, pierden la paciencia y dicen, es que ya pasó mucho tiempo y queremos acorralar o encerrar los tiempos de Dios en los tiempos del ser humano y son tiempos muy diferentes. En griego, el tiempo que maneja el Señor se conoce como tiempo kairos. Y el tiempo que rige al ser humano es el tiempo kronos. Y muchas veces queremos introducir en el kronos el kairos, los tiempos de Dios. Y no hay explicación de cómo el Señor maneja los tiempos, porque a Él no lo rigen los tiempos. El apóstol Pedro y también el salmista le dijeron para Dios, para ese Padre que es nuestro Dios, mil años. Es como un día. Y un día, como mil años. A ver, explique usted eso. Por muy excelente y extraordinario sea usted en matemáticas y en física, no hay explicación para esa declaración. ¿Cómo que mil años es un día y un día mil años? ¿Qué aprendemos de esto? Que el Señor tiene sus tiempos y sus tiempos son perfectos. Él sabe en qué momento activa la bendición. Él sabe en qué momento te llega el recurso. Él sabe en qué momento te abre los cielos. Él sabe en qué momento te capacita para ser un excelente administrador. Él sabe en qué momento te va a dar ese bien. Él sabe en qué momento te va a abrir las puertas de respaldo. Él lo sabe todo. Él lo sabe a perfección. Lo que Él nos enseña en esta noche es aprende a valorar que el Espíritu de Dios está gestando en ti el carácter de Yeshua. ¿Cómo sería el carácter de nuestro Señor? Hermanos, Él era muy disciplinado. Y si tú te levantabas tarde, ¿qué crees que te diría? Él, para comer, era muy disciplinado también. Para tomarse una copa de vino, era disciplinado. Para levantarse a orar, era muy disciplinado. Cuando querían aplaudir de más y reconocerlo, Él se escapaba. Él no le gustaban los reconocimientos. Lo querían coronar, dijo, no, no vine para esto. Tremendo, ¿no? Y entonces aquí nos enseña el Señor a que nuestro vientre, nuestro corazón, permitamos que se geste, que se desarrolle en nuestra vida la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a su tiempo se va a evidenciar la luz, se va a evidenciar el fruto, se va a evidenciar la respuesta. Dice, concebirás en tu vientre, ese es un periodo, ese es un tiempo. Luego dice, y darás a luz, un hijo, y llamarás su nombre, Jesús, Yeshua. La salvación, la corona de favores, la redención, la sanidad, la fortaleza, el consuelo, las puertas abiertas, milagros sobrenaturales. Esta palabra Dios la ha enviado para ti. Dios la ha enviado para tu persona. Y dice que ese respaldo, esa administración, hace que la persona camine con una mentalidad de grandeza, con una mentalidad de gloria, con una mentalidad de libertad, con una mentalidad de elevación, cuando dice que será grande. Y esto es lo que tenemos que ministrar en nuestro corazón y en nuestra mente, que somos hijos de Dios y no somos los del montón, de ahí donde la insignificancia o los diminutivos aparecen en nuestra vida. Cuando usted le pida algo material al Señor, no lo pida pequeño. Señor, dame un carrito. Te van a llevar uno de juguete. Un carrito, estás pidiendo un carrito. Una casita. Te van a llevar tu juguetito de casita. Y tú pediste casita. Comidita. Ropita. Viejito. Viejita. Y por eso, ya caminas así todo, me dicen viejito, viejita. Una ocasión, un hermano, me dicen, pastorcito, que le digo su abuela. ¿Con qué pastorcito? No. Este será. Este será. Ámate. Vamos con fuerza, mencione su nombre. Una, dos, tres. Serás. Ámate. Mencionas tu nombre y seré grande. ¿Ok? Uno, dos, tres. Seré grande. No, así con esa voz. No, vamos a hacerlo con fuerza. Tu nombre y vas a declarar, soy grande. ¿Está claro? Uno, dos, tres. Ámate. Ámate. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué te sientes grande? ¿O por qué eres grande? Y enseguida viene la respuesta y dice, ¿será llamado hijo de él? Entonces, si tu padre es grande, el hijo es grande. Si papá tiene un buen carácter, los hijos tenemos un buen carácter. Si papá tiene una extraordinaria visión, los hijos tenemos una extraordinaria visión. No está el dicho, dice, hijo de tigre, pintito. Pero a veces cuando el problema lo tenemos encima, cuando la adversidad se hace presente, cuando la amenaza, la intimidación quiere aparecer, ¿cómo se siente el ánimo y la emoción de la persona? Comienzas como que a arrugarte, a encogerte, a chicopalarte, a debilitarte. Inclusive hasta bajas los hombros y te encorvas. Porque dices, ¿y ahora cómo le hago esto? Y empiezas a dar vuelta como león enjaulado. Y dices, ¿y ahora cómo arreglo esto? ¿Y cómo se soluciona esto? Y comienzas a desesperarte. Y el Señor te dice, deja que Cristo crezca en ti, porque tú eres grande y eres hijo del Altísimo. Tú eres hijo del Altísimo. No lo está entendiendo, eres hijo del Altísimo Dios. Y luego dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Con toda su fuerza, diga, pertenezco a la genética de reyes. Ahora, ¿a qué rey te está mencionando ahí? ¿Al rey Saúl o al rey David? Así es que, si tú perteneces a la línea, a la genética de David, vemos cómo David no engendró hijos lisiados. Ayudó a la descendencia de Saúl para que comiera en la mesa Mefiboset. Si nosotros entendemos los códigos escriturales, vamos a caminar con una mentalidad diferente, hijos. Dios, porque Dios ha pagado en la cruz del Calvario, el precio de vuestra salvación, el precio de nuestra prosperidad, el precio de la abundancia, el precio de la justificación. Todo está consumado, todo está pagado, dice el Señor. Señor, si lo crees, porque si lo crees, deberías de celebrarlo con mayor, con mayor júbilo. Podría levantar su voz de agradecimiento, de celebración. Dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y luego el 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob. Para siempre, o sea, el dominio, el poder y la autoridad sobre las cosas que están en la tierra. Porque Jacob, ese nombre representa talón, el que toma por el talón, el que está en la dimensión terrestre. Las cosas que operan en la tierra están sujetas a lo que dice el cielo. Vuelvo a repetir esto. Los problemas que hay en esta tierra se resuelven con la ayuda de nuestro Dios en los cielos. Pedro, han solicitado para darte una zaranda. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos al trono de la gracia y le decimos, Señor, no lo permitas. No permitas que venga la prueba. No permitas que venga la reprensión. Yo estoy atento para hacer tu voluntad. ¿Seguimos? Entonces, se nos ha ido el tiempo, pero quiero terminar, quiero abundar un poquito con respecto a esta ministración que el Señor nos enseña, que el Señor nos ministra, porque es que quisiera darle continuidad a esto, pero el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón ampliar un poquito esta ministración de la importancia de que la vida del Señor se haga presente en nuestra persona. La mayoría de las personas, la mayoría de las naciones, quieren lograr objetivos, quieren lograr sueños, quieren aparecer en el listado de la gente más importante. Si ustedes se dan cuenta, inclusive hay revistas donde ponen a los hombres más ricos de la tierra, a los hombres que tienen una influencia de poder y autoridad en el mundo. Y dándonos a entender, nuestro Padre Dios, como el ser humano siempre quiere manifestar una gloria, una vestimenta de orgullo, de arrogancia. Y todo ello se convierte en una terrible pestilencia, se convierte en un mal olor en el plano espiritual. Dice la Escritura, que una ocasión los hombres se juntaron, se reunieron y plantearon, dibujaron, trazaron, diseñaron un proyecto de grandeza. diseñaron un proyecto de elevación y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta los cielos. Inmediatamente también dice, y hagámonos un hombre famoso. Y dice la Escritura, que en esa construcción, en ese diseño, comenzaron a desarrollar tal edificación, pero en vez de utilizar piedra, utilizaron ladrillo. Esa construcción fue observada y supervisada por el Altísimo Dios. Y cuando el Señor vio ese anhelo del corazón de ellos, dice que el diálogo, el diálogo divino fue, bajemos y confundámoslo. Y como dice el coro, todo se derrumbó, todo se acabó. Ese proyecto no prosperó. Y así podemos ver, usted puede ver, en la historia de la humanidad, los hombres que presumían de un título, un poder, una fama, si no aplicaron bien, si no le dieron o le dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, esa persona se viene abajo. Por lo que veo en el libro de Proverbios, solamente gozarán tres generaciones. Las demás pasarán al terrible dolor y a la desesperación. Eso lo dice el libro de Proverbios. Entonces, vemos cómo esa genética se viene replicando hasta en los tiempos del rey Nabucodonosor. Esa conducta viene y aparece porque dice que encontraron un lugar en el Valle de Sinar y ahí construyeron la Torre de Babel. De ahí viene la construcción o el desarrollo de Babilonia. y veamos cómo se comporta Nabucodonosor cuando tiene un logro. Cuando sale a su terraza y comienza a ver esos jardines colgantes de Babilonia, se llenó de orgullo. Dijo, ¿quién ha construido esto? No yo. Inmediatamente se incorpora el yo. No yo, con mi fuerza y mi poder. Mi fuerza y mi poder. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que da las fuerzas? ¿Quién es el que da el poder y el respaldo? ¿A que sí? Y entonces, estaba apenas terminando de decir eso y los vigilantes del cielo dijeron, por orden de los vigilantes, tu reino te es quitado. Hay una diapositiva que nos va a ilustrar mucho acerca de esa palabra piedra, eben. Dice que emplearon ladrillo en vez de piedra. Esa palabra eben en hebreo, podemos de ahí aprender dos lecciones, dos ministraciones. ¿Qué letras son las que se emplean para la palabra eben? Esto nos ayuda como ejercicio. ¿Qué letras son? A-B-E-V-N-N-U-N-U-N-U-N. N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U. Vamos a repetirlo. ¿Qué letras son? Así se escribe piedra Pero esa palabra piedra Tiene un código Tiene un mensaje O más bien dos mensajes que aprender Porque cuando vemos que esa palabra Le unimos la Alef y la Bet Y separamos un poquito a la Nun Aparece la palabra Abba Ab, Ab y Ab es padre Y cuando separamos la Alef tantito Y unimos Bet y Nun Aparece la palabra Ven Que es Hijo ¿Está quedando claro? Ahí está bien claro hijos Ya si no lo entiende porque de a tiro Pero está claro o no está claro ahí Entonces fíjese lo que nos enseña el Señor Cuando en nuestra vida personal En nuestra vida familiar Incorporamos la piedra Incorporamos la roca En nuestro matrimonio En nuestra familia En el negocio En el proyecto En los planes En los viajes Incorporamos Incorporamos la roca Incorporamos Eben Estamos entonces abriendo la puerta Estamos entonces mostrando Al cosmos Mostrando en los escenarios Donde vivimos Que estamos conectados Con un padre Y nosotros somos Sus hijos Yo tengo un padre Y yo soy su hijo Vamos ¿Puedes declararlo? Yo soy su padre Y yo soy su hijo La voluntad ¿De quién vas a trabajar? La voluntad La voluntad del padre ¿Cómo va a ser tu agenda De servicio O tu agenda De negocio O tu agenda Personal O tu agenda Familiar Lo que diga El padre ¿Qué nos enseñó El hijo? Yo no vine a ser Mi voluntad Sino la voluntad De Mi padre Que está en los cielos ¿Qué nos enseñó Nuestro señor Jesús? El padre Y yo Somos Uno Y luego Fíjese Que atrevimiento Porque eso es lo que Nos enseña El hijo Si dejamos Que se ejeste Cristo en nosotros Mire que dijo El El padre El que me ha visto A mí Ha visto Al padre Y que dijo Felipe A ver ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si tú En tu persona Abres tu boca Y dices El que me ha visto A mí Ha visto Al padre ¿Qué diría La gente De ti? ¿Qué diría? ¿Qué te pasa? ¿O no? Atragamos Esa declaración Que hizo el señor En tiempo presente Si él Aparece En persona Y dice El que me ha visto A mí Ha visto Al padre El padre El padre Y yo Somos uno ¿Qué diría La gente? No lo cree Lo cuestiona No lo No lo No lo hace Propio Porque le da Miedo Decir eso Lo mío Es tuyo Le dijo Lo tuyo Es Mío Si le dijo Eso al padre O no Lo tuyo Es Y lo mío Usted podría Hacer esa Declaración Lo que tiene El padre Es mío Y lo que tengo Es suyo Seguro Porque eso Es dejar Que Cristo Se geste Nosotros Eso es Permitir Que Cristo Este En nosotros Y que caminemos Con esa mentalidad De que somos Grandes En Dios No grandes En nuestro Ego Sino Grande Es la gloria De Dios Y si está En ti Tú eres Una persona Poderosa Eres una Persona Ungida Eres una Persona Con poder Y autoridad Eres una Persona Que tiene Poder En lo que Dice Espero me De entender Si tú Estás En el Padre Y el Padre Está en ti Entonces Tu manera De conducirte Será Diferente Tu manera De convivir Tu manera De dialogar Tu manera De desarrollar Tu Coinonía O tu Armonía Familiar Será Extraordinaria La pregunta Es ¿Estás Dejando Que Cristo Crezca En ti? ¿O eres Tú El que Ha crecido? Y Cristo Ha menguado Como ven Hijos Cuando Hay Esta Cuando El Señor Dijo El que Oye Mis Palabras Y las Pone Por obra Lo compararé A un Hombre Sabio Que Construyó Su Casa Sobre La Roca Y Fíjese Lo que Dice Van A Venir Ríos Torrentes Vientos No Está Diciendo Hijos Ya Cuando Están Conmigo Ya No Hay Problem Ya No Hay Dificultades No Él Dice Van A Venir Van Aparecer Momentos Adversos Pero Como Estás Con Tu Casa En La Roca Que Es Eso Tienes Comunión Con Tu Padre El Padre Tiene Comunión Contigo Tú Tienes Una Seguridad De Que Eres Hijo Y Entonces Le Dices A Tu Padre Padre Yo Sé Que Siempre Me Escuchas Padre Yo Sé Que Siempre Me Oyes Padre Yo Sé Que Siempre Me Levantas Padre Yo Sé Que Siempre Me Sanas Padre Yo Sé Que Siempre Abres Puertas De Oportunidades Padre Yo Sé Que Siempre Me Respaldas Padre Yo Sé Que Siempre Me Defiendes Esa La Confianza De Un Hijo Que Está Dejando Que Cristo Crezca En Sus En Su Vientre No Se Si Está Queda La Palabra Una ocasión El apóstol Pablo Dijo Debido A las Múltiples Revelaciones Que el Padre Dios Me otorga Para que no Me enaltezca O sea Para que yo No crezca En mi ego Se me ha enviado Una Espina Un aguijón Para que me ponche Para que me haga ver Que el que se tiene que ver En uno Es Cristo ¿Quieren aguijones? ¿Para qué? Vamos Diga Al buen Entendedor A señas Vamos Dígalo así El sabio Con tantito Así Y si Hijos Si tú Estás mirando Que las Cosas No están Fluyendo Bien Que no están Trabajando Bien Que algo No está Bien Es momento De decirle Padre Yo quiero Estar En comunión Contigo El Padre Y yo Somos Uno Quiero Trabajar La unidad Quiero Trabajar El amor Quiero Trabajar La gracia Quiero Trabajar El buen Carácter Quiero Trabajar La disciplina Quiero Trabajar La puntualidad Quiero Trabajar El buen El buen Hablar No sé Si quedó Clara La palabra Esto Vamos a Desarrollarlo Más Porque Este año 5.785 Tiene que ver Mucho Con la armonía Que tendremos Con nuestro Padre Dios Y nos va a ir Mejor Hay un pasaje Voy a Voy a Darle Lectura Allá en Juan 3 Ese no está No lo anoté Ahí pero Le voy a dar Lectura Juan 3.35 Si usted puede Anotarlo O buscarlo También Ahí en su Biblia Dice El Padre El Padre Ama Al Hijo Y ha Entregado Todas las Cosas En su Mano No sé si Tengan ahí Ustedes otra Traducción Que podamos Enriquecer Este Este mensaje Juan 3.35 Tienen algo Diferente Por favor Menciónelo Con fuerza Juan 3.35 ¿Qué dice? Dios El Padre Ama Al Hijo Y le ha Dado El poder Sobre todo El universo Le ha Dado El poder ¿Qué dice? Sobre todo El universo El Padre Ama Al Hijo Y ha Entregado Todas las Cosas En su Mano No sé si Usted le Crea la Palabra Yo cuando Leo Esto Lo 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 valoro Lo asimilo Digo No tenemos Que caminar Con confianza Tenemos Que caminar Con seguridad Tenemos Que caminar Con una Mentalidad De grandeza Porque Dios Te ha hecho Grande Porque el Grande Está contigo Dios El Altísimo Te cubre Su sombra Te cubre Su gracia Te cubre Su bendición Opera en tu Vida Su respaldo Está a tu Lado Su protección Angelical Está a tu Lado El Domina Sobre Todas las Cosas El Es el Rey De Reyes El Señor De Señores Perteneces A un Linaje Divino Perteneces A un Linaje De Reyes Y Sacerdotes Nos Nos Bien Hijo Que nos Pide En el Siguiente Dice El Que cree En el Hijo Tiene Vida Eterna Pero El Que no Obedece Al Hijo Ese Es el Punto Hijo Ese Es el Detalle El Que no Obedece Al Hijo No Verá La Vida Sino Que la Ira De Dios Permanece Sobre Él Librenos Dios Eso No Es para Nosotros Si Nosotros Aplicamos Si Nosotros Comprendemos Que Es Necesario Que Cristo Crezca En Nosotros Hagámoslo Vale La Pena Tócate Tu Vientre Menciona Tu Nombre Doblega Tu Orgullo Vamos Menciona Tu Nombre Doblega Tu Orgullo Que Mengue Tu Ego Achica Tu Ego Que Desaparezca De Nuestra Vida Esa Arrogancia Esa Manifestación De Que Aquí Yo Soy El Jefe Aquí Aquí Yo Soy El Papá Aquí Yo Soy El No Se Muchos Egos No Hijos Eso No sirve Eso Hace Que Entonces Se Cierra El Cielo Crezca Tu Yo Y Cristo Se Empequeñece No Se Trata De Que Cristo Crezca En Nosotros Y Que Nosotros Mengüemos Con toda Su fuerza Pregunte ¿Qué pasa Si no Hago Eso? ¿Qué pasa Si no Hago Eso? Juan El Bautista Nos da La Respuesta Juan El Bautista Nos da La Respuesta Él No Menguó Lo Dijo Lo Habló Pero En su Vida No lo Hizo Se Puso A Competir Con Jesús Se Puso A Competir Con Yeshua Es Bonito Hablarlo Pero Es Mejor Hacerlo Cuando La Persona No Lleva A cabo Lo Que Se Le Enseña Entra En Un Estado Terrible Juan El Bautista Terminó Sin Cabeza Que Mensaje Nos Dice El Señor Quiso Aparecer Quiso Competir Quiso Ser Porque Había Una Competencia De Quien Enseñaba Mejor Quien Tenía Más Disípulos El Señor Nos Enseña En Esta Noche Es Necesario Que Él Crezca Y Que Nosotros Menguemos Es Necesario Que Se Vea Cristo En Tu Vida En Tu Negocio En Tu Casa En Tus Proyectos Y Que Él Crezca Si Tienes Un Logro Es Gracias A Dios Si Tienes Si Estas Estrenando Algo Es Gracias A Dios Si Te Dan Un Recurso Gracias A Dios Si Tienes Buena Salud Gracias A Dios Si Te Abren Puertas De Oportunidades Si Te Dan Recursos Si Eres Muy Inteligente Si Eres Muy Hermoso Si Eres Un Galán Si O No Todo Sea Gracias A Dios Pero Apenas Dijo Apenas Y Te Dan Un Halago Y Ya Te Creciste Ya Te Creciste No es Que Si No Yo No La Verdad Es Que Y Hasta Mueves La Cabe No Es Que Si No No Y Hasta Tu Porte Cambia No Es Que No No Dejemos Dejémonos De cuentos El Que Debe De Recibir Toda Gloria Honra Alabanza Exaltación Es El Que Dio La Vida Por Nosotros En La Cruz Del Calvario Le Damos Un Fuerte Aplausos A Dios Una Fuerte Celebración A Nuestro Rey Porque Creo Que Estuvo Clara La Palabra A Quien Vas A Ver A Tu Lado A Cristo Que Imagen Vas A Cristo Quien Va Hablar En Ti Que Caracters A Ver En Ti Lo Que Si Espero Que Si Cuando Se Te Invita A Servir A Dios Y Apenas Si Puedes Así Camina Cristo Cuando Te Confrontan En Un Problema Y Te Pones A Echar Grosserías Así Responde Cristo No Que No Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Vamos Diga Cristo En La La Manifestación De La Gloria De Dios Que Así Sea Padre Del Cielo Hemos Dado Tu Palabra Hemos Dado El Mensaje Que Tu Pusiste En Nuestro Corazón De Una Manera Especial Padre Tus Hijos Tus Hijas Sean Guardadas Guardados Protegidos Respaldados Que Tu Ayuda Divina Se Haga Presente A Nosotros Para Poder Caminar Con Prudencia Y Una Buena Armonía Contigo Amado Dios Abre Nuestros Ojos Abre Nuestro Entendimiento Abre Nuestro Oído Que Podamos Mi Dios Ser Hacedores De Tu Palabra Que Podamos Mi Dios Ver Con Claridad Materializada Las Promesas Levanta Tu Mano Derecha Y Las Promesas Se Hacen Visibles Pero Vamos A Hacerlo Con Fuerza Diga Las Promesas Se Hacen Visibles Los Milagros Se Hacen Visibles La Respuesta Viene A Mi Vida Vida L Vida 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 Eventualizada Gracias.